Para cantar el carave, para eso me pinto yo Para cantar el carave, para eso me pinto yo Para destacar el rosario, mi hermano es que el see a tu río Es elcę a la sacudadio, nos picaron como yo Para destacar el rosario, para destacar el osaleo De manera en el de mi yo, el 같아요 a su río Es elcę a la sacudadio, los cucaron como yo Para destacar el rosario Con caño de lima, con pollo de lima, rama de laurel, como perecina Como perecina que se vaya a ver, sin caño de guardia Sin caño de guardia voy para poner mi capazo blanco Mi capazo blanco no voy a tener porque ya no tengo Porque ya no tengo ni para comer, sin caño de lima Mi capazo blanco no voy a tener porque ya no tengo ni para comer Ya no tengo ni para comer, sin caño de bailar Sin caño de bailar, con mucho río ya parezco río Ya parezco río de eso muy divertido Y ya parezco río de eso muy divertido De aquí se va tuyo, de aquí se va tuyo De aquí se va tuyo, de aquí se va tuyo De aquí se va tuyo, de aquí se va tuyo, de aquí se vuelve un pasajillo Vuelve un pasajillo, vuelve un vigilante sin la peguenura Sin la peguenura, sin la peguenura, sin la peguenura Solo suyo, de amante donde no he podido Donde no he podido, mi amor, a más antes de que tengo un cariño Dice con cariño, me hace su desprezo, luego va suciendo Dice con cariño, me hace su desprezo Y ya no he podido, no he podido, no he podido